Él tiene acceso y dominio total de mi intimidad Solo con verlo el deseo se asoma mi pecho Más de un que tal me dece mi piel de femenidad Es el ladrón de mis sueños, no cabe duda, es mi dueño inexplicable Es lo que puede hacer de mí Y como será frente al fuego Yo me siento De mí, sin fuerza ni control Solo con eso y de mí Me vendré la versión Entre sus brazos De mí Me olvido del pudor Loca por él y de mí No hay más explicación De mí Sin fuerza ni control Solo con eso y de mí Me vendré la versión Soy en sus brazos De mí Me olvido del pudor Loca por él y de mí No hay más explicación No hay más explicación Muchas gracias